Bueno, para introducir la primera fórmula de Newton, que es que la suma de la fuerza que entonces un objeto es igual a la masa por la aceleración, donde la fuerza es un vector y la aceleración es un vector, podemos hacer este problema. Dice, ¿qué es fuerte el principio de replicar en un cuerpo de 20 kilogramos? Esta sería la masa, todos los problemas son así, hay que identificar los datos y escribirlo, lo primero, para que acceda una aceleración de 2 metros partido segundo al cuadrado. Fuerza igual a masa por aceleración. Quiento. Tiene que aplicar una fuerza de 41. Y ahora le pregunta, ¿qué velocidad quiere el cuerpo de la actividad anterior si la fuerza actúa durante 2 segundos? Si actúa durante 2 segundos, tenemos que le comunicamos una aceleración de 2 metros partido segundo al cuadrado durante 2 segundos. Y eso es un problema de cinemática. Tenemos que calcular la velocidad final, si está quieta, la velocidad inicial es 0, la aceleración es 2 y el tiempo es 2, 4 metros partido segundo al cuadrado. Si yo tiro sobre algo durante 2 segundos y no roza, muy importante, si no roza, la velocidad final sería 4 metros por segundo y se seguiría moviendo en ese estado hasta que no se parara. O hasta que algo lo parara. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en la realidad hay rozamiento y pero se parara. Pero idealmente una caja muy pulidita, muy pulidita y el hielo, si tú empujas algo, eso se va a seguir moviendo hasta el infinito. ¿Vale? Porque en el hielo, por ejemplo, hay muy poco rozamiento. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!